Y el lunes 25 de enero, CNN Chile transmitirá en vivo la primera edición de los Premios Caleute, un reconocimiento a los actores de nuestro país en la categoría de Cine, Teleseries y Series. Justamente vamos a conversar de este evento y nos acompaña la actriz Ingrid Isensea, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos este sábado. Muchas gracias por la invitación. Tú también eres nominada precisamente por la película El Bosque de Caradima y el papel que ahí tienes. Bueno, vamos a hablar de las categorías, pero bueno, finalmente, ¿qué te parece que sean los propios pares que premien el trabajo de otros? Bueno, me parece súper bueno porque en general nosotros como que no tenemos una tradición muy seria o que tenga continuidad en esto de los premios o reconocimientos a los actores y a los artistas en general. Entonces que Chile Actores haya tenido esta iniciativa me parece una súper bonita idea como para que nosotros mismos nos hagamos cariño, porque es un oficio precioso pero también es un oficio solo y en el que estamos ahí como medio descuidados, encuentro yo. Chile Actores viene adelante con esta propuesta, pero más allá, ¿cierto?, de lo que vamos a vivir el 25, que va a ser una ceremonia muy linda. De todas maneras, también busca, como tú dices, hacer cariño, pero además es una profesión muy sola, pero que a través de esto también se articula, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que hace Chile Actores es nuestro representante de cierta manera como con los canales y esta es una forma de mostrarnos a nosotros mismos nuestro trabajo, como de conocernos también quienes somos y lo que estamos haciendo y premiarnos por eso. Ingrid, tú decías que es una carrera muy sola, pero además la sociedad tiene muchísimas deudas con los actores, desde el punto de vista, desde lo formal, desde la previsión, desde el futuro mismo de los actores. De alguna manera esto también busca poner ante los ojos de la ciudadanía el trabajo que ustedes realizan, pero también dejar presente toda la deuda que hay con este gremio. Yo creo que, claro, que de alguna manera sí se va a hacer presente esa deuda, porque nosotros no tenemos ningún seguro, claro, pues somos trabajadores independientes, permanentemente, que ahora además nos quieren hacer, dar nuestro dinero a las ISAPRES, perdón, a las FP, que sabemos que no son ningún seguro, entonces, sí, pues estamos muy desprotegidos. Mira qué importante, tú dices eso a propósito de, porque ustedes me imagino son... Nosotros, en general, siempre, o sea, nos hacen unos contratos que son muy, como unos contratos medio ficticios de trabajo, pero somos, hay una ley especial para los trabajadores de cine y actores, pero rara vez se cumple esa ley y, bueno, nosotros terminamos haciendo una boleta honorario y esa boleta honorario, tú sabes que desde el año pasado ya se empieza a... No, con la posibilidad de prorrogarlo para laña Virgen. Exacto, sí, sí, pero el que no sabía ya no lo hizo. Entonces, sí, pues estamos súper desprotegidos y somos la cara de las películas y de las series y los que hacemos ganar plata a los canales. Entonces, es como... ¿Qué deuda es la que te gustaría que la sociedad pueda pagar con los actores? Me gustaría que los actores que han trabajado, los actores viejos, los que tienen una súper trayectoria, que han hecho tanto por el país, se les dé, se les reconozca y se les cuide en su vejez. Eso es lo que más me gustaría. ¿Te preparas también para cuando tú estés en esa etapa de la vida? Cuesta, cuesta, cuesta prepararse, es súper difícil, sí, sí, es difícil. Uno está pensando cómo lo hace en el presente, entonces, claro, no está ahí como pensando en el futuro. Hablemos de los premios que le guste, que es la fiesta bonita que viene ahora, en enero del 25. Son varias categorías, tú vas a votar también, ¿cierto? Sí, yo ya voté. ¿Ya votaste? ¿Cómo opera? El sistema es súper sencillo. Tú ingresas con tu número de socio, que en el fondo es tu root, tu carnet, y con eso votas, tienes derecho a votar una vez. ¿Lo puedes hacer en tu casa? Claro, en tu computador. Basta con que tengas un computador con internet, te metas a la página, que no recuerdo en este momento cuál es, pero es como... Bueno, ahí me la voy a conseguir y te la voy a decir para que lo digamos. Pero somos solo nosotros, solo los actores que pertenecemos a Chile, actores quienes podemos votar en estas categorías, y como te digo, te metes a un sitio web, y votas, es muy sencillo, votas por cada categoría y listo. Eso es todo. Este es un reconocimiento del trabajo audiovisual. Sí. Las teleseries, las series y también el cine. Así es. ¿Había una deuda también para reconocer el trabajo audiovisual, ese que se ve al otro lado de la pantalla y no necesariamente cuando estás sentado en una butaca? Es que lo que pasa es que, como te digo, los premios que existían eran los premios Altasor y también existía este premio Pedro Siena, pero Pedro Siena también era como un premio que se hacía por un grupo designado por el gobierno de turno y ellos eran los que elegían a estas personas que estaban nominadas y luego ellos mismos votaban. Entonces, era un poco confuso. Nadie sabía realmente quién había elegido a quién y por qué, como que sin desmerecer a las personas que ganaron los premios anteriores, sino que como refiriéndome a la poca transparencia de ese premio y los Altasor también, como que nadie tenía muy claro quién votaba. Yo creo que quizás por eso es que no han perdurado en el tiempo. Entonces, el objetivo de este premio sí es que seamos nosotros quienes nos reconozcamos y quienes celebremos nuestros trabajos y eso, solo nosotros. Y por eso también es que la ceremonia va a ser transmitida por ustedes y por Bío Bío, entiendo, pero sí va a ser cerrada. Es como un evento nuestro al que no van a tener acceso a programas de farándula, como, o sea, no va a haber esta alfombra roja que hay en otro tipo de eventos. Que muchas veces ocupa más portadas que la misma prevención. Esa es la importancia que cree que sea el trabajo de los actores y no el vestido que te pones ese día. Bueno, disminucemos un poco las nominaciones, ¿te parece? Bueno, en teleserie Ingrid Cruz, Francisca Inbode, Amparo Noguera, Paola Volpato. ¿Algún trabajo especial que en lo particular te haya gustado? Porque me imagino que validar el trabajo de los pares es muy difícil cuando hay tanto trabajo de calidad por lo demás. Es que está difícil, está difícil, o sea, es como, son súper actrices. La Amparo Noguera, la Gloria Munchmeyer, o sea, está súper difícil. Las encuentro, las admiro, o sea, yo no puedo creer que yo esté nominada. Así fue como, ¿en serio? Como, wow, gracias, como, sí, como, estoy muy, muy halagada. Pero tú hiciste tu elección aquí. Sí, yo ya la hice. Sin que nos reveles, tal vez, tu elección. Pero, ¿hay algún trabajo que en lo particular, desde tu calidad de actriz, hayas admirado y que hayas sido visto en la pantalla, chica? Mira, la verdad, no me acuerdo cuáles eran los nominados en este momento. Así como que, no, tendría que repasarlos. Dímelo. Ingrid Cruz, en Pitu Casiluca, y Francisca Inbode, en Papá la Deriva, Amparo Noguera, en La Poseída, Paola Volpato, también en Pitu Casiluca. Amparo Noguera, siempre me encanta y me sorprende en sus trabajos. Siempre. Creo que todo lo hace... Me encanta. Ya voté. Mira, la actriz protagonista en series, viene Tamara Acosta en Los 80, tremendo trabajo, ¿cierto? Claro, Carmen Barro, Los Años Dorados, Gloria Muchumeyer en Los Años Dorados, Elisa Zulbeta en Juana Abrava. Igual, claro, sí. Como te digo, son muchas cosas muy diferentes, muchos personajes distintos, categorías diferentes, formatos distintos. Y sí, pues, o sea, y como también, no es todo lo que se hizo el año pasado, sino que es del 31 de octubre al 31 de octubre. Eso también es como, hay que dejarlo un poco claro, porque había confusión. Y además, bueno, me queda súper poco tiempo, lamentablemente, pero tú estás nominada por el trabajo realizado en El Bosque de Caradima. No, tú te sorprendes, pero fue un tremendo trabajo por lo demás, y te acompañan ahí. Amparo Noyera con Aurora, ¿cierto? Rosa Ramírez, La Visita, y Anita Rívez en Desastres Naturales. ¿Qué expectativas tienes de tu categoría, la categoría en la cual fuiste nominada? Que siga, o sea, mi expectativa con este evento es como que se siga haciendo todos los años, que logremos continuidad en el tiempo, que lo pasemos bien y que van a estar a más ese día en el escenario mis súper favoritas, Lágrimas, Cielos y Dudas, que son tres actrices increíbles, Marcela Salinas, Manolo Ayarzún y María Paz Grandián, que son, tienen unos personajes que cantan, y además va a estar Crámen, o sea, mi expectativa en realidad es como disfrutarlo, y yo estoy súper contenta. Estoy más que halagada y más que feliz, como con el reconocimiento de los compañeros. Me hace muy feliz. Muy bien, ojalá que esta premiación, 25 de enero, a través de las pantallas de CNN Chile, lo van a poder disfrutar, efectivamente pueda poner a los ojos de todos el tremendo trabajo que realizan y la tremenda deuda que hay con los actores en Chile. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.